Son tiempos en que todos nosotros, todos los peruanos, tenemos que tomar conciencia, desde los ciudadanos comunes y corrientes hasta las autoridades y, por supuesto, también los privados. Todos tenemos que trabajar en conjunto, reflexionar sobre lo que nos está pasando. Y yo estoy segura, Mauricio, que cuando pasemos este vendaval, esta tormenta, nos convertiremos en una mejor sociedad con diferentes hábitos, con diferentes hábitos de higiene, con más conciencia de la limpieza que tiene que haber a nuestro alrededor, de cuán fortalecidos debemos estar en nuestro organismo. Todas esas cosas que estamos desmenuzando durante todos los programas, pues finalmente nos alimentan como sociedad. Por eso digo que después de esto vamos a cambiar muchísimo, pero toca asumir la responsabilidad y la prevención. En ese sentido, RPP ha iniciado una campaña muy importante y no vamos a sacar el dedo de ese renglón, Mauricio. Vamos a insistir en los próximos días con que, prevenidos, actuamos mejor. No tenemos que esperar que venga una pandemia como el coronavirus o como cualquier otra, o como el mismo dengue, por ejemplo, que es una realidad en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, porque está clarísimo que cuando prevenimos podemos evitar, podemos evitar el contagio y, por supuesto, podemos evitar las muertes. En ese sentido, estamos realizando una alianza muy interesante y muy positiva con InRetail Pharma. Ellos nos van a ayudar a poder comunicar todas las ideas de esta campaña Prevenidos Actuamos Mejor. Vamos a comunicarnos en minutos con Hernán Malpartida, el exdirector de Asuntos Corporativos de InRetail Pharma, pero también con la información que nos tienen que dar siempre los médicos, que son finalmente los especialistas y en quienes debemos confiar. Hablamos con Mario Izquierdo, representante del MINSA y experto en temas de prevención. Doctor Izquierdo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Mauricio. Gracias por el enlace que permite, a través de ustedes, de este importante medio, pues dirigirnos a la población para hablar de estos temas tan importantes como son la prevención de enfermedades de manera general. Hoy, en el contexto de este nuevo coronavirus, en realidad nos está dejando muchas enseñanzas y nos siguen enseñando por los días a muchos profesionales de la salud y, de hecho, también a la población. Doctor, prevenir es cuidarnos, ¿no? Es yo me cuido. ¿Cómo lo hago en el día a día? Mire, nosotros tenemos que considerar que desde las edades tempranas de la vida hay que iniciar este proceso. Esto parte desde el cuidado inicial que hace la madre en el momento del nacimiento del niño. La lactancia materna es la primera línea de protección que la madre brinda, a través de la leche materna, valga la redundancia, al niño. Le hace una transferencia importante de un grupo de nutrientes, de inmunoglobulinas, de defensas, de un grupo de elementos que ya lo van preparando para la vida. Continuando este proceso de prevención, tenemos todo lo relacionado a la vacunación que debe de recibir este niño. Después, recibir también todas sus vacunas que le van a generar un grupo de anticuerpos para un grupo de enfermedades. No todas, porque como bien sabemos, el calendario de vacunación del Ministerio de Salud, si bien es uno de los más completos de los países de América Latina, no va a proteger contra todas las enfermedades, pero sí contra un grupo importante. Continuamos pues con la alimentación balanceada y la alimentación adecuada que recibe este niño. La alimentación que debe de tener un balance entre proteínas, carbohidratos, entre grasas, vitaminas, minerales. Y aquí también, doctor, es muy importante la educación, porque a través de la educación transmitimos hábitos, hábitos de higiene. Claro, como usted bien lo viene mencionando, estos aspectos que he mencionado como parte de un proceso continuo de cuidado, tienen que haber partido de una educación previa a esa madre, a esa familia, sobre esos cuidados que tiene que tener sobre el niño en la primera empanía. Y a su vez, ella también, hábitos higiénicos sanitarios, como la propia alimentación balanceada que ella debe de tener, un hábito importantísimo que hoy estamos destacando, como es el tema del lavado de manos, el lavado de manos que muchas veces prescindimos de él porque estamos apurados, porque no hemos afianzado la costumbre de hacer antes de preparación de alimentos, después de ir al baño, después de la manipulación de cualquier objeto que pudiera estar contaminado. Entonces, todos estos hábitos se van sumando, la madre, el padre, los cuidadores al atender al niño, también previamente lavado de manos, ellos mismos la alimentación adecuada y balanceada, el ejercicio físico que es tan importante, el ejercicio físico al aire libre, hasta la caminata muchas veces, prescindir a veces de los vehículos para llegar al trabajo, o prescindir de los vehículos para a veces hacer algunas compras cerca de la casa, es importante. Claro, en este tiempo, en periodos de cuarentena, como bien sabemos, podemos hacerlo en casa. Pero lo que sí podemos es, discúlpame para precisar, de repente en casa, así como a muchos les gusta estar mirando también las películas o los que se están entreteniendo, pueden poner hasta ahí rutinas de ejercicio en YouTube y hacer algunos tipos de ejercicios que ayuden a mejorar la respiración, que ayuden a estirar los músculos, que ayuden a flexibilizar las articulaciones. Es sumamente interesante lo que usted nos acaba de decir, porque la prevención empieza inclusive en el vientre de la madre, cuando nacemos, en la alimentación, en la educación, en la vacunación, y ya cuando nos vamos desarrollando como adultos, pues ya si tenemos todo este bagaje desde pequeños, lo ponemos en práctica. Pero también tenemos que poner en práctica otra habilidad, que es la empatía, porque prevenir también significa ser responsables, es decir, cuidar al otro. Perfecto, mira, en esta misma línea que acabas de mencionar, justamente las acciones positivas que tengan los padres dentro de la familia hacia los demás miembros de la familia, o sea, los hijos, se van transfiriendo, y esa transferencia nos va volviendo responsables de ese quehacer positivo. O sea, lo que los padres hagan bien y transfieran a los hijos, ellos lo harán en la siguiente generación, o en los compañeros mismos de la escuela, en los compañeros mismos del barrio, con los vecinos. Es muy interesante ver cuando a veces niños, niños indican a personas adultas cuando han visto que esta ha arrojado un papel en la calle. Importantísimo. Entonces, allí estamos viendo una transferencia, una transferencia de esa educación positiva respecto al cuidado de la salud. Y por otro lado, este aspecto de que si yo me cuido, si yo me lavo las manos, si yo evito manipular objetos que pudieran estar contaminados, también estoy cuidando a las demás personas. Porque no es lo mismo que yo, por ejemplo, como médico, llegue del hospital con las manos sucias, con la ropa que utilice en el hospital, y venga y abrace a mis hijos, abrace a mi esposa, cuando yo debo de tener determinados cuidados antes de ingresar a mi domicilio, o en el momento de ingresar inmediatamente y poner de esa ropa en una bolsa aparte, lavarme las manos o darme un baño, para después ir a poder abrazar y tocar a mis hijos o compartir con ellos. Entonces, esos aspectos son los aspectos del cuidado, del cuidado que uno hace de manera personal, pero que también lo hace pensando en los demás. Doctor Izquierdo, muchísimas gracias por esta base que usted nos da, porque de aquí ya estamos viendo muchísimos temas, muchísimos temas que vamos a ampliar durante el tiempo que dure nuestra campaña Prevenidos Actuamos Mejor, porque lo que queremos es brindarle a todos nuestros oyentes las herramientas para que puedan poner en práctica, no solamente los adultos. Y permíteme hacer una precisión final, discúlpame. Sí, por favor. Después de que pase todo este tema del coronavirus, que como país sabemos que juntos y fortalecidos, y con la educación que tenemos, sabemos que lo podemos superar, que la población adquiere el hábito del chequeo preventivo periódico. La población no tiene el hábito de acudir a los servicios de salud de manera preventiva para poder saber cómo está su peso, su talla, cómo están sus... Solo van cuando se sienten mal o cuando hay algún síntoma. Ese es el problema. La rutina correcta debería ser ir dos veces al año, ¿no? Así es. Mira, estas intervenciones preventivas son mucho más costo efectivas, porque cuando ya tenemos la enfermedad, no solamente nos cuesta más en materia económica, sino nos cuesta más en carga del problema sobre la familia. Entonces tenemos que pensar de esa manera. Y eso también es una forma, como bien lo mencionaba Mabel, empática de pensar en nuestros familiares. Porque siempre escuchamos a alguna persona, pues de algo se tiene uno que morir, pero finalmente... O van por una causa puntual, ¿no? Van al médico porque les duele la cabeza, porque les duele la rodilla, pero cuando te sienten mal, no vas. Esta persona que termina con una enfermedad también no se da cuenta de que muchas veces termina siendo una carga para la familia. Doctor Izquierdo, muchísimas gracias. Esperemos poder tenerlo en otra ocasión para poder ampliar todos estos temas que usted hoy ha puesto sobre la mesa. A quien queremos agradecer también es a Incafarma, porque gracias a ellos estamos llevando a cabo nuestra campaña Prevenidos, actuamos mejor. En la línea nos encontramos con Hernán Malpartida, la director de Asuntos Corporativos de InRetail Pharma. Muy buenos días, señor Malpartida, y muchísimas gracias por el apoyo en esta campaña. Muy buenos días, Mabel y Mauricio. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, desde Canfarma nos hemos querido sumar a esta campaña Prevenidos al Tomos Mejor, pues estamos convencidos que la principal manera de frenar los contagios por el COVID-19 es a través de la prevención, de proveer información confiable, de fuentes confiables. Y un punto importante, y que mencionó Mauricio, es lo que pasó en Italia, es consecuencia de que un sector de la población no tomó conciencia sobre la verdad. Así que creo que un objetivo fundamental de esta campaña es que la gente tenga con conciencia de que esto no es un fenomenal, que hay que tomar absolutamente todas las medidas, y que la única manera de salir, que el país salga de esto, es que todos colaboramos. Aprovechando esta comunicación, y ya se ha replanteado el uso de la mascarilla como obligatorio, ¿tiene Incafarma abastecimiento de mascarillas para los próximos días? Si bien la OMS lo que ha recomendado es que el uso de las mascarillas sea especialmente para uso de los profesionales de la salud, por el momento nos estamos enfocando, ya que como tú sabes, hay una escasez a nivel mundial de mascarillas, nos estamos enfocando en que nuestro personal, que es el que atiende en todas las farmacias, haga uso de estas mascarillas, para venta al público, estamos tratando de solucionarlo, estamos tomando todas las medidas para en los próximos días tener una importación, poder ya hacer a quien le pueda necesitar, pero nuevamente, la OMS recomienda que el uso de la mascarilla debe ser principalmente para profesionales de la salud. Señor Palma Alpartida, le agradecemos muchísimo por unirse a esta campaña, probablemente tengamos oportunidad también de hablar en otra ocasión, porque en los próximos días vamos a estar compartiendo con nuestros oyentes, gracias a Incafarma, diversos temas de cómo protegernos, cómo prevenir, cómo proteger a los que más amamos, y no solamente es a través de situaciones de salud, es decir, como tú bien dices, Mauricio, ir al chequeo una o dos veces al año, sino también miren qué tan importante, cómo es que cuido a las otras personas, aislándome en este momento, no automedicándome, no compartiendo información falsa en redes sociales, porque cuando ustedes comparten información que no es oficial, lo que hacen es generar pánico, y en estos momentos, atacar la salud mental de muchísimas personas que están asustadas por la situación. No construyas tu casa en Rivera de Río, o por donde pasa una quebrada, no construyas tu casa de una manera arbitraria, no te creas ingeniero civil y le metas tres pisos cuando la columna solamente soporta uno, en todos los temas, la prevención, hay que replanteársela, en todos, en todos y en excepción. En todo sentido, y como hemos dicho, y lo vamos a repetir las veces que haga falta, tenemos que salir de esta como una mejor sociedad. Sin duda, sin duda, estoy seguro que vamos a crecer después de esta adversidad, de esta crisis que le estamos enfrentando en estado de emergencia en su quinto día. Regresamos con todo lo que necesitas saber a propósito del uso de la mascarilla y de noticias falsas que generan zozobra. Ya se ha desmentido, por ejemplo, eso de contener la respiración 10 segundos. Ni caso le hagan. Vamos a regresar con todos los tips. Antes de irnos a la pausa, quiero agradecer nuevamente al doctor Mario Izquierdo, representante del MinSA, y al señor Hernán Malpartida, director de Asuntos Corporativos de InRetail Pharma. Unidos todos trabajando en nuestra campaña Prevenidos, actuamos mejor. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.